Luzes a medianoche, puertas a la ciudad, la música, mi coche, al avión, más y más. Luzes a medianoche, cruces en solitario, me llevan a tu barrio, y lo que quedó en mí, se la he escrito en tu diario. Luzes a medianoche, cruces en solitario, me llevan a tu barrio, 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 me llevan a tu barrio. Luzes a medianoche, cruces en solitario, me llevan a tu barrio, me llevan a tu barrio, me llevan a tu barrio, me llevan a tu barrio. Luzes a medianoche, cruces en solitario, me llevan a tu barrio, me llevan a tu barrio, me llevan a tu barrio, me llevan a tu barrio. Luzes a medianoche, cruces en solitario, me llevan a tu barrio, me llevan a tu barrio. Luzes a medianoche, cruces en solitario, me llevan a tu barrio, me llevan a tu barrio, me llevan a tu barrio. No, 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 no.